Luego de un intenso debate de cinco días en la Comisión Primera del Senado de la República, se logró aprobar el acto legislativo que incluiría en la Constitución la cárcel perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. Con 13 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobado el acto legislativo en su último debate que permitirá modificar la Constitución Nacional para castigar de manera drástica a los criminales que han abusado sexualmente de menores de edad. Un destacado esfuerzo adelantado en los senadores en el transcurso de los debates para la aprobación, sin embargo es necesaria la agilidad del sistema judicial para que sea efectiva. Este proyecto se ajusta específicamente a todos estos tratados y por supuesto a nuestra Constitución y más en desarrollo de un principio básico universal que además también está en nuestra Constitución, que es el de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas y que los derechos de los niños priman por encima de los derechos de todos los demás. Pese al drástico castigo que se le impondrá a los violadores, es necesario que la justicia sea ágil y efectiva y no siga ocasionando impunidad, como se evidencia en las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La cadena perpetua para violadores de niños también es un sentido homenaje para la senadora Gilma Jiménez, quien luchó hasta su último momento para que fuera una realidad. Que nos ayuden a solicitarle a sus senadores, por los que ustedes votaron, a exigirles que de una vez por todas le digan sí a la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. A la reforma solo le falta la aprobación en la plenaria para que se convierta en ley de la República y las autoridades la apliquen.